¡Gente linda de Ingobernables! Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una entrevista especial que ya se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo y sobre todo que ustedes, los ingobernables, estaban pidiendo... ¿De dónde está Pedrito Granja? Pedrito Granja en todos los medios, habidos y por haber, menos ingobernables. Así es él, porque se hace de rogar, pero aquí está con nosotros, así que vamos a tener una entrevista bastante interesante, como siempre la tenemos, sobre toda esta conversación que hace falta generar. Ya estamos un poco cansados de los medios de comunicación que siempre están preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino que aquí queremos hablar un poco más allá para poder entender cómo funciona este país y sobre todo la política. Recuerde que tiene que suscribirse, se parte de Ingobernables, también tenemos las membresías, la de Primera Cita y la de Ingobernables, que pueden aportar al mes y en el superchat o en el botón gracias también aportar. Pedrito, ¿estamos listos? No la vea, no la escuche. Esta es una entrevista que usted nunca debe ver. Es muy mala, muy polémica y además está la onda Santiago. Quisiera que me regalen un sombrero de copas y se ha roto algún día para poderlo sacar así. Así que comenzamos. Pedrito, ¿hace cuánto tiempo que no lo veo? Muchísimo, ¿no? La última vez ya se iba allá para las Europas y recién volvió. Mire todo lo que hemos hecho por usted nada más. Cambiar todo el set para que me duela la espalda por usted nomás. Le agradezco muchísimo. Eso es el amor, ¿verdad? A ver, Pedrito, desde la última vez que nos vimos ha pasado muchísimas cosas en el país y realmente no sé por dónde ni siquiera empezar. Pero vamos a ir de lo general y como siempre vamos tocando temas que han pasado. Sobre todo, ¿usted pensaba que la primera vuelta iba a terminar de esta forma? Porque la Revolución Ciudadana decía y algunas encuestas de que prácticamente antes de la muerte de Villavicencio Luisa González en una sola vuelta, ¿no? Y todo el panorama cambió. ¿Cómo vio eso? Sí, mira, lo que pasa es que la vida no es lo que nosotros creemos que es, ¿ok? Porque a veces pensamos que es un abanico de posibilidades. Y al final de cuentas es solamente una repetición de lo ya repetido. Es decir, tenemos muy pocas opciones realmente, ¿ok? En la vida misma. Por ejemplo, si te pones a ver Taxi Driver, porque a todos nos gusta Taxi Driver, ¿no? Es una copia de una obra de Dostoyevsky que se llama Memorias del subsuelo. Después te pones a ver una gran, gran película que se llama El hombre equivocado con Henry Fonda. A mí me gustan las películas viejas porque me criaron mis abuelos. Y en esta película, El hombre equivocado, a un contador, a un buen tipo, un día lo meten preso, ¿ok? Y él pregunta y pregunta, bueno, ¿por qué estoy en la cárcel, no? Le pregunta al abogado, le pregunta al juez, le pregunta al fiscal y al final muere en prisión. Es una copia de una obra que se llama Der Process, El Proceso, de Kafka. La vida no tiene muchas opciones distintas. Lo lógico era, lo lógico era que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta luego de lo que significó, primero, el gobierno de Moreno, ¿ok? Que fue un desastre total, ¿ya? Le quitaron el desayuno escolar a los pelados, hubo el reparto de los hospitales, el escándalo de los carnets de discapacidad, un montón de actos de corrupción, sino hidro, un montón de cosas, ¿ok? Abandono de las escuelas y eso. Allí, me parece que Arauz perdió la elección imposible de perder, ¿ya? En el 2021. En el 2021. Arauz tenía que ganar esa elección, ¿ok? Pero usted me decía en otro... Yo creo que la ganó. Eso, eso. Ecuador es un país mágico, me decía usted. Pero bueno. Sí. Vamos entonces, mire. Entonces llegamos al 2023 y se repite la misma historia del 2021. Estamos hablando de repetición tras repetición. Ya. Porque la vida es dialéctica, ¿no? Ajá. Y me parece que la Revolución Ciudadana en un momento determinado se tenía el músculo suficiente para ganar en primera vuelta. Claro, ¿ok? Toda su gente se puso a trabajar. Son un ejército. No se les puede negar eso, ¿ok? Los únicos en el Ecuador que tienen voto duro son los correístas y los semepedistas. Evidentemente con diversas proporciones, ¿no? Pero son las únicas dos sectas que quedan con voto duro, ¿ya? Tenían que ganar en primera vuelta, pero luego me parece que el discurso de ellos no caló. No pegó. El de ya lo volvimos a hacer, lo hicimos y ya lo volveremos a hacer. Sí. ¿Qué pasó ahí con ese discurso, Pedro? Muy sencillo. Mira, el hombre, decía Freud, perdóname que estoy andando medio filosófico hoy. Venlo nomás. Ando triste y filosófico. El hombre, decía Freud, no es dueño ni siquiera de su casa. Y con esto va más o menos anticipándonos o recordándonos algo que ya otros dos filósofos nos habían dicho y nos habían dado duro, nos habían azotado. Uno, Darwin, cuando te dice, eh, nosotros no somos descendientes de ningún dios, de ningún ser celestial. Somos descendientes del mono. Ya. Luego vino Copérnico y dijo, un caxo que la Tierra es el centro del universo. No, la Tierra es un planeta más, ¿ok? Una arena más en la playa que gira alrededor del sol. Entonces, claro, cuando la Revolución Ciudadana se cree el centro del universo, empieza a repetir, no, ya lo hicimos, ya lo hicimos, ok. Pero hay un montón de pelados que eran niños cuando Correa gobernaba. Claro, que nunca vieron. Que no se acuerdan, que nunca vieron eso, ¿ok? Como un montón de muchachos que se fueron a Europa a ir a la escuelita, a aprender el italiano, ok, aprender francés, aprender holandés, mientras papá y mamá se hacían realmente un ocho para poderles dar de comer. Ellos no saben realmente lo que fue el feriado bancario, no saben que se fueron para allá, porque hubo una diáspora. Entonces, me parece que la Revolución Ciudadana se equivocó en el mensaje. Claro, o tal vez solo miró a ese voto duro, que son los mayores, que son los que vivieron tal vez la época de la Revolución Ciudadana y se olvidaron de este nuevo grupo, de este nuevo, de los jóvenes o la gente que, y además, no solo los jóvenes, sino aquellos que no están a favor del correísmo de la Revolución Ciudadana y que tal vez podían haberlo convencido, ¿no? Sí, me parece que olvidan una elección importante, ¿no? Obama gana la elección para presidente, la primera, con el voto de los chicos de entre 16 y 20 años. Allí, ese voto duro es el que la Revolución Ciudadana no logró obtener en primera vuelta y se quedaron sin gas. Luego, cuando, claro, se dicen un montón de cosas, ¿no? Que ciertos acontecimientos criminales fueron los que no les permitieron ganar en primera vuelta, y también me parece que allí también nuevamente equivocan la cuestión comunicacional. A ver, entonces vamos por parte, claro, porque todo iba supuestamente bien, ¿no? Que iban a ganar en primera vuelta, eso es lo que decían ellos, que iban a ganar en primera vuelta, un montón de encuestas que de alguna forma le daban unos números por encima, y viene el 9 de agosto y matan a Fernando Villavicencio. Y a partir de ahí hubo como, además de una revolución interna, una conmoción interna, más que revolución, una conmoción interna, hubo todo un problema, y ahí empiezan a bajar los números y a subir otros, en fin. ¿Qué pasa con la muerte de Villavicencio? Porque hay otro factor dentro de la línea de tiempo que es el debate. Pero antes de llegar al debate, ¿qué pasa con Villavicencio? ¿Sí se afectó la Revolución Ciudadana o no? Mira, Villavicencio estaba cuarto en las encuestas. Claro, sí. Aclaro, ahora vas a ver que, mientras estás transmitiendo el programa, hay 50.000 puteadas. ¿Cómo te metes con este santo, no es cierto, que convertía los panes en peces? Ya estoy curtida, Pedrito. Pero estaba cuarto en las encuestas. Claro. Yo no voy a hablar de Villavicencio, con quien siempre tuve una muy mala relación, porque está muerto. Claro. ¿Ok? Está muerto, punto, basta. Sí. Pero me parece que, escúchame, que este acontecimiento, que genera evidentemente un terremoto político, que cambia el panorama electoral, el tablero, también tiene una mala respuesta comunicacional por parte de los que van primeros, que siguen siendo los corredistas. Ya. Cuando ellos dicen, mira, es que se muere, y el que más afecta al muerto es a nosotros. Claro. Me parece muy tonto, ya muy torpe. ¿Por qué? Porque a quien más afecta la muerte de Villavicencio, primero, desde un punto de vista humano, es el hijo más pequeño, uno que tiene, me parece, cinco añitos. Claro. A las hijas. Claro, a la familia en general. A alguien tiene que haberlo querido, ya. Entonces, a esa gente afectó. Claro. Pero, claro, ya después, si tú dices, no, a ver, nos parece que todas las habladurías, todas las conjeturas que se están haciendo posteriormente a este hecho criminal, deplorable, nos vienen afectando. Entonces, mira cómo el discurso cambia. Pero son muy malos comunicando, y por eso les está yendo hasta ahora como el orto. Ya, y ahora, más allá de lo que debían decir en el momento de la muerte de Villavicencio, claro que estoy de acuerdo, no debía ser como me afecta a mí, más que nada, ¿no? Porque además del ego es una cuestión de indolencia en ese momento, sobre todo, que bien puede ser, ¿no? O sea, yo tampoco tendría ninguna empatía con Fernando Villavicencio, yo decía que en el programa no lo iba a invitar, pero más allá de eso, hay gente que iba a votar por él, está la familia y todo, ¿no? Hay que mantener de alguna forma la compostura y la coherencia en ese caso. Pero, sí se hizo una campaña en contra del correísmo, en contra de todos quienes pertenecen, no solo al correísmo en la Revolución Ciudadana, sino los adeptos y la militancia. Sí hubo una campaña dirigida a pensar de que ellos fueron los causantes de que sucediera la muerte de Villavicencio. Se hubo una campaña muy sucia, ¿sí la viste? Porque ahí estuve metida yo también, ¿no? Mira, me parece que hoy las buenas ecuatorianas, los buenos ecuatorianos, hay gente muy valiosa, no quiere participar en política. Claro. Y te voy a decir por qué. Y te voy a contestar la Villavicencio. Sí, sí. Porque me parece que estamos tratando de escoger a alguien que es un ser superior, que no se tira pedos, que no eructa, que no tiene una erección. Y si tiene una erección se tiene que frustrar, no se tiene que pegar, porque malo, 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 ¿ok? Es decir, estamos tratando de no deseleccionar a un presidente de la República sino a un papa. Ya, claro. Por ahí nos empezamos a equivocar. Es que tiene que ser perfecto, este hombre, esta mujer no puede tener defectos, nunca en su vida pudo haber bailado, nunca en su vida pudo haber se tomado un trago, no. Claro. Es decir, tiene que ser perfecto, no tiene que tener tatuajes, tiene que ser blanco, puro, hombre, tiene que tener 45 años, en fin. Pero volvamos al tema central. Mira, hay que ser realistas, ¿cuánto de voto duro le quitó la muerte, le podría quitar la muerte de un opositor político al correísmo? Un punto, digamos. Claro, claro. No mucho. No mucho. Pero luego, es en el debate donde le va muy mal al correísmo, ¿ya? Muy mal. Tanto que, tanto que alguien con una dialéctica muy pobre termina apareciendo como el gran ganador del debate. Lo mismo pensamos nosotros, claro. Entonces ganó Novoa con muy poco, se lo vio muy bien. Pero si se ponía a debatir, por ejemplo, con mis amigos, con los que yo me tomé una cerveza el día viernes, lo mandábamos a ver las colas. Claro. Entonces, claro, ahí es prácticamente el Milan de Italia, ok, de los años 90, jugando contra, no sé, contra equipos de barrio. Entonces, allí me parece que el correísmo lo hizo muy mal. Ya, ahora, lo hizo muy mal porque no entendió el formato del debate que era un desastre o porque estuvo mal asesorada Luisa González. En primera, porque recibe un ataque furibundo de quienes dirigen el debate, de quienes moderan el debate. Claro, la Gisela Bayona y Andrés Llosa. La cortaron de primera, de primera, sí. A ella, no se puede recuperar nunca de ese impacto psicológico, luego ya venían bastante bajoneados por todo el bullying que les hicieron. Claro. Y allí yo pienso que Luisa perdió unos tres, cuatro puntos. Pero, si tú sumas eso al puntito más que perdieron realmente de su voto duro, ¿ok? Por el tema del acontecimiento criminal, de todas maneras no ganaban en primera vuelta. ¿Seguro? No iban a ganar en primera vuelta. No, no les alcanzaba. Y, a ver. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay una famosa frase muy guayaca, muy ecuatoriana, que es, no sé si en Cuba tal vez la repitan también, que es, el que quiere besar busca la boca. ¿Y sabe cuál es el gran problema del correísmo? Nunca buscaron a las bases del movimiento indígena. Nunca buscaron a otros protagonistas de la izquierda revolucionaria del Ecuador que están muy, muy cercanos, que están muy cercanos a su pensamiento, que tienen, con quienes tienen más coincidencias que divergencias. ¿Por qué? Porque dijeron, no, ganamos solos. ¿Ok? Pedro, tú déjame preguntarle eso ya que estamos analizando, porque, claro, yo soy periodista, pero también analizo, de alguna forma todo lo que está sucediendo en el país y siempre hablamos. Y hay algo que yo me doy cuenta, hay mucha gente alrededor, que es que el correísmo como se excluye, son ellos, nada más, y no permiten también o darle, o abrirle la puerta a otras personas que tal vez en algún momento tuvieron diferencias bastante grandes, pero diferencias al fin, y que ahora simplemente quieren aportar porque están mirando el proyecto político, porque están mirando el país. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no abrirse esos frentes? ¿Por qué cerrarse más que nada? Mire, porque, primero, en el Ecuador se hace política desde el espiritismo. Entonces, verá, en América Latina, ¿ok? Tenemos sectas espiritistas de tal manera que conversan con los muertos en el más allá. Por ejemplo, los peronistas, ¿no? Hablan con Perón, lo interpretan, con Evita, ahora con Kirchner, ¿ya? Y después, hay esa idea de convertir en mito a seres humanos que sudan, que tienen errores, que tienen un montón de enfermedades, de patologías de desviación, como todos, ¿ok? Porque todos tenemos vicios, porque todos tenemos defectos, porque todos, como dice la canción, en ciertos momentos de la vida hacemos trampas, con esa mínima, ¿ya? Y se empiezan a hacer este tipo de discursos, ¿no? De que, ah, es que fulano, en el año, allá por el año 1995, se ponen como el abuelo Simpson, ¿ya? Me dijo tal cosa, yo no lo puedo perdonar a fulano. ¿Y sabe cuál es el problema? No solamente de los correístas, es el problema de todos los partidos políticos en este país, ¿ya? Y de todos los que hacen política en el Ecuador, de una u otra manera. El asunto es el siguiente, mire, no entienden que la política, como la vida misma, se escribe en forma de diario y no en forma de novela, se lo explico rapidísimo, la novela, usted la escribe con un espejo retrovisor, como cuando va manejando, va viendo hacia atrás, ¿ok? Claro, sí. ¿Ya? Pero el diario lo escribe en cada momento de su existencia, por ejemplo, yo escribo un diario y lo releo solamente cuando estoy muy mal, para decir, caramba, Pedro, de esta también, de esta te pudiste salvar, ¿ok? Te puedes recuperar, ¿ya? El diario es todas nuestras pasiones que las escribimos en presente, en presente, ¿ok? Sin ver las consecuencias milimétricas de lo que va a ocurrir mañana. Entonces, por ejemplo, les cuento, se dice que, ¿por qué gusta tanto el diario de César Epavese? ¿Ya? Porque cuando la escribía no sabía que se iba a matar. ¿Ya? Por eso es tan interesante. ¿Ya? No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Entonces, claro, la política es un escenario de pasiones, ¿ya? A las que todos, de una u otra manera, estamos encadenados. Pero más allá que mis pasiones, o que las pasiones del señor Correa, o que las pasiones del señor Arauz, o de Luisa, o del de aquí, o del de allá, está, más allá del yo, está un nosotros. Por eso. Está el bien colectivo. Entonces, me parece que, claro, hace rato, algunas sectas políticas de este país tenían que haber abandonado esa idea de glorificar a un yo para ir en función de ver cómo rescatamos a tanta gente que sufre. Y eso no suele suceder también en toda Latinoamérica. Por ejemplo, si vamos a estar analizando que siempre es un yo, es un líder, o no. O tal vez Ecuador tiene ese problema y otros países no, analizándolo. No, creo que es muy del norte, de la parte norte de América del Sur. Ya. Sí, sí. Por ejemplo, en Brasil, Lula termina ganando porque sabía que había algunos izquierdistas que no lo quisieron mucho, que cuando estaba preso le dieron duro, pero cuando se lanza contra Bolsonaro lo escogen a Lula por ser el mal menor. O sea, en una sola fusión. Pero aquí no quieren coger a Correa. O sea, pero aquí también esas izquierdas y esos grupos que tú me estabas mencionando, Conay, etcétera, no quieren tampoco. Porque Correa no busca. Pero entonces, Correa es quien tiene que buscar y los otros... El que quiere besar, el que necesita el beso, busca la boca. Ya, ahí llegamos a ese punto. Ya, ya, ya. Ahora, esto lo voy a retomar luego, pero el tema del debate, por ejemplo. Mira, por lo que acabo de decir, con esto me vuelve a bloquear y me vuelve a tener el día de... No, porque no les gusta que uno haga ningún análisis, ¿ah? No. El análisis solamente debe ser poner la alfombra, inclinarse de rodillas y decir, usted es Dios. Ya me imagino después los tweets sobre ingobernables, ya no quiero saber. Pero bueno, no importa. La cosa es aquí analizar y sobre todo ver y entender un poco porque mucha gente está pensando como nosotros. O sea, creo que tenemos que quitarnos esa venda de eso, del yo, de un solo líder que puede proteger y que puede salvar absolutamente todo y pensar como esto, como comunidad. Voy a... Después esto no me va a olvidar, igual lo voy a anotar aquí. Pero lo del tema del debate, por ejemplo. Yo también decía que lo de Novoa fue simplemente aprenderse las cosas, aprenderse un poco de respuestas y se superó el mismo, ¿no? Porque creo, y mil disculpas a todas las personas que tal vez puedo ofender con esto, pero todo lo que está pasando y las últimas declaraciones no me dicen que ese es el mismo Novoa del debate. Simplemente era como yo tenía un estudiante, un amigo en el colegio que se aprendía las cosas de memoria y sacaba 20, pero después le decía que lo analizara y no, pues ahí fallaba. Entonces, este Novoa del debate también surge por la necesidad de la gente de conocer, ahora sí, las respuestas y las posibles soluciones del país. O sea, ¿por qué todo el mundo vio el debate y todo el mundo pensaba que nadie lo iba a ver? Pero ahora todo el mundo analizó el debate. Mire, se ha puesto a pensar usted por qué su programa lo ve tanta, pero tanta gente. O sea, usted por qué tiene tanta gente que la ama y gente que la odia, pero todos ven su programa y usted termina ganando porque usted necesita visualizaciones. Espérese, tienen que suscribirse al programa y tienen que darle like y tienen que compartir y todo eso, como dice Pedrito, porque el que le gusta puede que se suscriba y el que no también. Bueno, incluso quienes la odian se suscriben, Claro. ¿Pero por qué? Porque usted es una potencia, ¿ok? Porque usted cambia permanentemente. En esta vida, cuando yo inicio la entrevista le digo, la vida es una continua repetición de repeticiones. Sí. Y hay personas que en cambio construyen, por ejemplo, ¿por qué ven esta entrevista y por qué va a ser muy vista? Ajá. Porque hablamos cosas distintas, o sea, no le estoy contando, usted me obliga a no repetir lo mismo que digo en otras entrevistas, pero tengo otros entrevistadores que me preguntan lo mismo, repongo lo mismo. Claro. O sea, miren, la palabra ingobernable, voy a su pregunta sobre el debate, la palabra ingobernable, qué interesante el nombre de su programa, proviene de una frase que Freud saca de Nisha y antes de Schopenhauer. El ingobernable, dice Freud, es aquella unidad entre la conciencia, sus frenos inhibitorios que le dicen a Londra, no digas esto, a Londra, no te pongas esa ropa que está demasiado, ¿sí me entiendes? Esos frenos inhibitorios y por otro lado, su vida plena. Ya. La vida plena, ¿qué es? Todas sus dependencias patológicas, porque repito, todos somos adictos a algo. Claro. Al sexo, al juego, a la tecnología, al alcohol, a la droga, a la tristeza, al chocolate, a lo que sea. ¿Ok? Ya. Entonces, esa lucha, ¿no es cierto? Aquí se pone, por ejemplo, la conciencia, sus frenos inhibitorios, como un perro blanca, todo flaquito, que trata de aguantar a un montón, a un mar de pulsaciones, que son todas esas pasiones que quieren llevársela a usted y revolcarla, ¿no? Ya. Y que terminan destruyéndolo a uno en un determinado momento de su existencia, que le dan duro. Ahora bien, esto nos lleva a suponer que la vida no es aquello que dice la derecha, esa vida que nos dicen los hipermodernos, ¿no? Esa vida de ciudad pulita, de ciudad limpia, de ciudad blanca, donde todos hablamos la misma lengua, donde todos comemos al mismo tiempo, donde todos nos vestimos igual, escuchamos la misma música, la misma hora, ¿ya? Y donde todos somos ecuatorianos, no puede haber cubanos ni venezolanos. Claro. Esa es la idea de orden total que nos vende la derecha. Entonces, aparece Novoa en el debate con esta idea. Yo, por si acaso, no tengo absolutamente nada en contra de este chico, no lo conozco. Conozco al papá, conozco a la mamá, que es una millonaria atípica, maravilloso ser humano, maravilloso, humilde, súper buen dato, Anabella. Conozco a dos hermanos de él, a Daniel no lo conozco, no tengo nada personal en su contra. Es una cuestión ideológica, porque evidentemente yo no soy neutro, soy zurdo, ¿ya? Y analizo las cosas de ese espectro. Ahora bien, él dice, dos por dos son, ocho más ocho ciento treinta y seis, quito dos, porque llevo cuatro, me da trescientos, la raíz cuadrada viene a ser cero, que más o menos le sumo uno, menos uno es lo que le debo yo a ese rey. Entonces, claro, una persona que de pronto no tiene acceso a la educación, una persona que no ha podido entrar a la universidad, que nunca pudo alimentarse bien, lo ve a este tipo en el debate, bien vestido y todo lo demás, dice, ah, lo que está diciendo es verdad. Claro, claro. Entonces, él dice, él dice entre otras cosas, este es el discurso de la derecha, sale el otro, no, aquí me hizo un tatuín y aquí me puse otro tatuín, me dolieron mucho, ¿no es cierto?, por lo tanto, soy igual que ustedes. No, tú no eres igual que yo. Exacto. Por más que tengamos tatuajes los dos, porque tú no has sentido a mí como sentí yo, porque tú no conoces el barrio como sentí yo, ¿ok? Entonces, porque tú no has estudiado política criminal como estudié yo, entonces, no somos iguales, ¿ya? No te vistas a esta fiesta que tú no vas. Entonces, mire, dice, hay 136.121 presos en el Ecuador, ¿verdad? De hecho, son 136.127 divididos en 36 cárceles. Todos esos que están ahí son malos. Y les da 24 horas para que abandonen el Ecuador. Ese fue topic. No sé, le digo, le digo, escúcheme, ya. No, pero no, no es por miedo, no les quiero dar protagonismo. Sí, sí, es por todo, porque los desprecio, ¿ya? No es por miedo, los desprecio, los desdeño, ¿ya? Entonces, dicen, 7 de cada 10 niños, entre 12 y 14 años que son pobres, consumen H. Ya. Entonces, van clasificando a la gente y nos terminan diciendo, estos son los malos. Exacto. Y nosotros que vamos a misa, ¿ya? Que ganamos 100.000 dólares al mes, somos los buenos. Exacto. Porque hablamos también inglés. ¿Ok? Entonces, en esta división entre buenos y malos a partir de números, nos quieren decir que el ser humano es reducible a un algoritmo. No somos reducibles a un algoritmo, ¿ya? Claro. Entonces, el ideal que presentó Novoa Eso, eso. era el de un cascarón vacío en el debate. Pero con eso, le bastó y le sobró para vencer. Ahora, mire, ¿sabe por qué yo no creo en las encuestas? Porque más o menos es como creer que Pedro Blanca es imparcial si es abogado de Alondra Santiago. Yo no soy imparcial respecto de nada que le ocurra a usted porque yo a usted la quiero. Como si fuera mi hermana. Entonces, yo no puedo ser imparcial. Si veo que a alguien le está faltando el respeto, bueno, le voy a dar con palo. ¿Ya? Después veré las consecuencias. Repito, la vida se escribe en presente. Claro. Entonces, esta gente dice, las encuestas dicen que vamos ganando con 10 puntos. Ok. ¿Y quién pagó la encuesta? Ellos. Claro. Dependiendo de quién pague. Igual con la de Topic que el papá le hizo una encuesta y ya estaba ya ganando un poco más y había ganado. Suspenda las elecciones que ganó. Obvio. Obvio. Claro. O sea, para mi papá yo no soy parecido a Rod Woodson. ¿No es cierto? Soy super tuco. Es mi papá. O sea, lo que él diga. No tiene nada que ver con la realidad porque soy un esqueleto. Pero avancemos un poquito. Mire, yo lo que pienso es que a veces tenemos ciertos deslices de estupidez que se traducen en efectos lingüísticos muy penosos. Cuando uno no sabe comunicar no debe comunicar. Mire, hay un director de cine muy, muy bacano que se llama Fassbinder, alemán. Fassbinder dice, ¿no? Dice, ¿por qué la gente hace ópera? ¿Por qué cantamos? Porque cantamos cuando ya las palabras no nos avanzan, ¿ya? cuando hemos tocado ciertos bordes, ciertos extremos de tanto dolor en los que es necesario gritar, ¿ya? Entonces, esta gente no entiende que cometen errores lingüísticos a cada momento porque no saben comunicar, los cuatro, los cuatro que están en la final. Totalmente. Y lo que va a terminar decidiendo la elección, porque acá ninguno sube, están bajando permanentemente. Lo que va a terminar decidiendo la elección es el 1 de octubre cuando ambos se intersecten y tengan que debatir cabeza contra cabeza. Claro. Ahora, ahora, escúchame lo que le voy a decir. Yo creo que Luisa tiene una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque Luisa fue mamá muy jovencita. Sí. Porque Luisa ha sufrido mucho más y a veces el dolor te purifica. No, y ella tiene mucha pasión también. O sea, de hecho, ya que mencionaste esto de acá, voy a leerte un tuit que leí justo hoy antes de la grabación y lo guardé, que es este mismo simio, porque mono, o sea, y lo digo de la manera más despectiva que hay, Andrés, el mono López, que dice, dos políticos novatos ideológicamente vacuos bregan por la presidencia. Ella, de cultura limitada, fanática extrema, sin racionamiento propio, él, de cuentas confusas e ideas contradictorias, cuya familia montona pleitos laborales, ambos de ambiciones inconfesables, qué joda. Entonces, claro, él tiene toda la opinión de, todo el derecho de opinar tonterías como siempre lo hace, y mil disculpas, porque ya una vez ya yo dije sobre lo que él comentaba, pero aquí me molesta mucho que él es el de cuentas confusas e ideas contradictorias. Es que lindo, porque bueno, todos tenemos ideas contradictorias, nosotros mismos, si nosotros vemos desde la primera cita hasta esto, cómo hemos evolucionado en pensamiento, pero sin embargo ella es de cultura limitada, fanática extrema y sin razonamiento propio. Eso no se lo dice a él, cuyo padre se mandó a las elecciones como cinco veces, no se lo dice a él que no sabe comunicar y que dice que el Cenecit va a pasar al Ministerio de Salud, no se lo dice a Verónica Abad que está diciendo que las feministas aprovechamos de los asesinatos para ganar dinero. Se lo dice a Luisa González que claro, como usted dice, fue mamá muy temprano que además trabajó en la presidencia muchísimos años, trabajó también en lo privado, que además es abogada, que tiene maestría y con un montón de cosas más, pero se lo dice a ella por ser mujer y eso tienen que tenerlo claro, se lo dice por ser mujer, pero se lo dice además por ser mujer correísta y tener a un jefe, digamos, del partido que es Rafael Correa. Realmente el razonamiento muy limitado de él no es hacia Luisa, o sea, realmente es este amor prohibido que tienen por Rafael Correa que tienen que soltarlo de esta forma, pero cuando usted me dice que en el debate tenía que soltarlo, la verdad, porque hace rato que no me estoy metiendo con nadie y usted dice que en el debate ella tiene las de ganar por todo esto, que es lo contrario a lo que piensan este tipo de personas, ¿no? No, no, creo que recién estaba empezando, es súper importante su adición, recién estaba empezando, pero creo que es una mujer bastante preparada, es una mujer con mucho carácter, pero creo que es una mujer humilde, sencilla, que tiene elementos para brillar en el debate. Ya. Me parece que los que le están manejando la campaña deberían aterrizar más en el terreno de los latinoamericanos, ya, porque el problema es que a veces los europeos no entienden las dinámicas nuestras y bueno, si tiene ahí dos o tres personas más que le puedan ayudar creo que va a ser un gran debate. Y ahora, ¿en qué se debería, bueno, el debate ya tiene todo definido el esquema y todo lo demás, espero que sea menos confuso que el primero, pero bueno, ya más o menos ya saben, ¿debería Luisa atacar a Daniel Novoa con algunas cosas que han salido ahora o simplemente decir las propuestas, las soluciones y todo el plan? Mire, está demostrado que en Ecuador el voto mayoritario es el voto volátil. Sí. ¿Ok? Es decir, personas que están buscando una salvación en este momento, es decir, un flotador en medio de un tsunami. ¿Ok? Claro. Yo generalmente le hago preguntas a mis seguidores, a la gente que me sigue en redes sociales y trato de responderle a la mayor cantidad posible de personas. Y el otro día les preguntaba, por ejemplo, ¿cuál consideran ellos que es la peor empresa pública o privada? ¿Cuál es la que más afecta a los ecuatorianos? Me hablan, por ejemplo, de empresas que cortan el agua, que cortan el suministro de energía eléctrica. Pero hay mucha bronca, por ejemplo, contra una empresa estatal de telecomunicaciones con la cual usted corta el servicio, corta el plan y después de un año le manda un juicio coactivo y le dice, no, todavía me deben dos mil dólares. Sí, sí, sí. Y al ciudadano solamente le queda pagar. Y esto le hacen al 90% de los abonados. Meterle la mano al bolsillo a la gente. Luego, yo le pregunto a la gente, verás, estamos haciendo ahorita una investigación, ya la estamos terminando, con aporte europeo, ¿no? Conversando con pelados entre 16 y 18 años, ¿ya? Entonces les hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué harías tú en tu primer mes como presidente de la república o presidenta de la república? Y los pelados nos responden con una madurez increíble y te hablan siempre de que el problema que tienen es la inseguridad. Claro, claro. En Machala hay una merma definida del 15% de los negocios. En Guayaquil se vende actualmente 75% menos en repuestos de bicicletas. Claro, nadie usa bicicleta porque te la pueden robar, te pueden matar. Y luego, casi no existe en Bastión Popular, en La Ocho, en Sauces, en Samanes, en todo Guayaquil, un solo negocio que no está siendo víctima de extorsión de vacunas. Y leía el otro día que también ahora están vacunando a los proveedores, o sea, todo el mundo, nadie se salva. Exactamente. Entonces, eso es lo que realmente te afecta. ¿Por qué? Porque, mira, si te vacunan, tú te ves obligado a cerrar tu negocio, pero dejas sin empleo tres, cuatro muchachos que te ayudan. Esos muchachos se empiezan a desesperar porque no encuentran una salida, un rumbo a sus vidas. Parece que el principal tema es la cuestión de la criminalidad. Ahora, mira... O sea, debería enfocarse en el debate en caso de que le pregunten de seguridad, es hablar concretamente de cuáles pueden ser las soluciones en términos de criminalidad. Mira, falta un mes, me parece, para la elección. Y lo que estoy viendo, se los adelanto, a mí me escucha mucha gente en temas de criminalidad. Sí. Y fundamentalmente me escucha gente de afuera que me contrata para hacer planes de política criminal. Y yo creo que lo que dicen los dos candidatos en esa materia no los distingue. No se sabe cuál es de izquierda ni cuál es de derecha. Si tú no vives en Ecuador... Claro, no tienes idea. Y te pones a leer, a ver, lista A y lista B, tú dices, ¿cuál es de izquierda y cuál es de derecha? Ambos dicen, vamos a quitarle, porque algún iluminado les dijo, vamos a quitarle las antenas para comunicaciones de los presos en la penitenciaría del litoral. Y vamos a dotar a los presos de... No, ambos lo dicen, Novoa y Luis. Pero esa idea la empezó el otro. Vamos a quitarles eso. Repite Pepe Serrano actualmente. Sí, también. El asesor de seguridad de Luis. Claro. Y vamos a quitarles el ingreso de droga, de armas y todo lo demás y controlando las cárceles vamos a controlar el problema. Mira, esto es tan ridículo como decir que se puede acabar por completo todo el desorden que existe en una sociedad. Mira, el caos no es lo contrario al orden al cosmos. El caos es la matriz de todo. Su sangre, su sombra, su parte viva. ¿Ok? Lo máximo que podemos hacer no es resignarnos ante el caos sino tratar de acotarlo. Cuando alguien generalmente de derechos te dice vamos a terminar con el crimen organizado es alguien que sabe que te está mintiendo te está metiendo el dedo en la boca. ¿Ok? Te está engañando. Lo máximo que puedas hacer tú es reducir las violencias pero para esto para esto tienes que rearmarlo todo. Ejemplo, te lo digo rapidísimo. Había un gran psiquiatra del 880 que es ese señor Sega Ernst Charles Sega él te decía mucha insistencia genera resistencia. Esto quiere decir para los educadores por ejemplo. Para que veas que no están abordando la cuestión como los pelados te quieren escuchar. Necesitan un presidente una presidenta. Claro. Entonces te dicen mira los profesores dicen actualmente quieren traducirlo todo quieren convertir el sistema educativo en un sistema normativo. Come, estudia, está enfermo, no moverte. Ok. Producen con tanta insistencia todo lo opuesto a lo que están buscando. Producen bulimia, producen anorexia, producen trastornos educativos, un montón de cosas distintas a lo que están buscando. Y eso es lo que está generando la política ecuatoriana hace más de 30 años está totalmente equivocada en todos los frentes posibles. Ya. Hay tres cosas fundamentales que debes despertar en todo niño. Tres cosas fundamentales que es el pensamiento crítico. Ya. Pero te puedo asegurar algo. En Ecuador y quienes somos hijos de ecuatorianos no hemos sido entrenados en el pensamiento crítico. No nos ponemos serios respecto de nuestros actos en presente. no vemos las consecuencias que nuestras miserias pueden causar a futuro y por eso vamos por allí ofendiendo y dañando a tantas personas. Es decir, es un error del sistema educativo que además ha provocado en el último año en Ecuador que 56 pelados víctimas de bullying se suiciden. Ya. Eso debería ponernos a llorar. Eso forma parte, debe formar parte de una estrategia de política criminal. Luego, yo no creo que no boa con todo. Hay alguna gente que me dice sí, pero que lo descalificas porque es rico. No, lo descalifico porque no entiende el dolor humano. Porque tú para poder hablar de las prisiones tienes que visitarlas. Nunca he visitado las prisiones no boa. Jamás. No, no conoce ninguna. Yo te lo digo porque yo conozco casi todas las prisiones asiáticas y todas las prisiones europeas. Pero, a ver, Y conozco las prisiones de Ecuador. Es decir, hay que conversar con los presos. Quizás, debe ser porque yo soy uno más de ellos. Pero es que él dijo, o sea, tanto que no conoce que él dijo que prácticamente la gente para comer un poquito o hacerse alguna operación se quiere meter en la cárcel, pues. O sea, ¿qué nivel de conocimiento tiene cuando habla de eso y cuando habla de las mujeres y el tema del bono y que se embarazan solo para coger el bono y coger la plata? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, en el conocimiento no hay ninguno. Cuando llegas a la prisión, cuando llegas a la prisión, cuando son jovencitos, los presos viejos le dicen, sácate el pantalón elástico. ¿Sabe para qué? Claro, claro. Para violarlo más fácil. Pero por supuesto. Luego, a los presos jóvenes, después de que los sodomizan, los empeñan con otros presos. ¿Ya? Hay que pagar, si usted es muy, muy, muy pobre, 10 dólares semanales de vacuna. Si usted, en cambio, es una persona que tiene dinero, tiene que pagar allí más que en un hotel de lujo. Claro. Entonces, hay que conocer realmente lo que ocurre. O sea, este comentario de Novoa, entonces, es además de insensible, ignorante por completo. ¿Y por qué lo dice? ¿Para ganar qué? Porque hay gente que probablemente piensa como él, ¿no? Refleja su escasa, su escaso conocimiento de temas nacionales. Ya. Mire, le repito, mi querida Alondra, cuando usted se va, se gradúa de máster en periodismo internacional, me parece que es su máster. En licenciatura en periodismo internacional y maestría en periodismo. Maestría en periodismo. Antes de hacer su máster, ¿ok? Antes de hacer su licenciatura, usted tenía que levantarse temprano o ir a estudiar de noche, como sea, con mil sacrificios, un montón de años, de forma metódica, ¿ok? Luego, para hacer el máster, también un montón de esfuerzo, de tiempo, sacrificando a su familia, a su novio, tantas cosas. Tuvo que hacer la tesis, tuvo que matarse armando la tesis, luego defenderla, ¿ok? Hay todo un preludio para lograr este objetivo, ¿ya? Acá, para ser presidente de la república. No, solamente basta comprarse un partido y lanzarse. Y ya, exacto. ¿Ok? Nos dicen luego que son superpilas porque se graduaron en Harvard. Harvard es una universidad donde los estudiantes... Pero ya misma Watt está bien, o sea... Sí, donde los estudiantes son tratados como clientes porque pagan mucho. Claro, pues... O sea, la matrícula en Harvard es solamente para niñados, es para la élite. Luego, mire... Claro, es diferente, por ejemplo, si yo digo Boloña, ¿no? En Boloña me revientan estudiando antes de graduarme, ¿ya? Ahí no tengo padrino. Lo que quiero decirles es que, mire, por favor, que se entienda bien. Nosotros, hace 16 años, abrimos la primera clínica para defender niños víctimas de abuso. Metimos presos 96 pederastas, ¿ok? Entre esos, el padre de un ex vicepresidente de la República. Siete años de ver ese juicio, ¿ya? Me dijeron, Pedro, mira, no es políticamente correcto, no importa un pepino. Vamos a la guerra. Punto, basta. Habían ahí marinos, policías, coroneles, gente de plata, eran los violadores, los combatí. Advertí que en Canoa pasaban cosas, nunca me pararon bola. 400 niños abusados. Luego de eso, mantenemos las ollas populares y visitamos los barrios más pobres del Ecuador. ¿Usted sabe lo que es armar una olla popular? Semanalmente gastamos 2, 3 mil dólares, ¿ok? Invertimos 2 mil, 3 mil dólares porque llevamos brigadas médicas, un montón de gente y un montón de esfuerzo allí. Claro. Abrimos el primer instituto de estudios antimafia, capacitamos pelados pobres, en fin, y trabajamos y trabajamos. Antes de presentarse a ser candidato a presidente de la República, uno tiene que tener un historial de lucha social. Y de servicio. Pero en cambio, los últimos candidatos que hemos visto, perdónenme, eran un meme, eran motivo de risa nacional, mientras se daba un acontecimiento en el que estamos decidiendo el próximo líder del país. Claro. Pero ahora, entonces estamos jodidos como ciudadanos, ¿no? Porque yo la verdad es que usted mencionaba esto de la política, de cómo ninguno conoce la realidad, de cómo el discurso es paupérrimo, y al final lo que tenemos que hacer el 15 de octubre es igual elegir el menos peor para de alguna forma poder subsistir, porque lo que estamos viviendo en el país no hay quien lo controle o sí puede haber un control. Estamos viviendo en narcotráfico. El otro día mataron en Durán a un niño de 5 años porque llegaron por una ventana y dispararon. El otro de 11, la chica que estaba al lado de su abuela, creo que era, vendiéndose al chipapo y la mataron. Y así, ¿a dónde vamos a parar? Sí, ahí hay unas cosas, por ejemplo, en las que ya a veces la gente se agota de escuchar sobre tanta sangre y todo lo demás. Esto me recuerda muchísimo que a veces los entrevistados decía, yo siempre lo nombro, siempre lo cito, no obstante que era un hombre de derecho, un hombre con facha, pero era genial, genial, me parece el latinoamericano más grande de todos los tiempos. Lo invita la embajada rusa por las letras rusas a dar una conferencia en el Teatro Colón en Buenos Aires a Borges para hablar sobre Dostoyevsky. El tipo llega y dice, con el escenario lleno, bueno, me han invitado para hablar de Dostoyevsky, pero a mí no me gusta Dosto, así que voy a hablar de Dante. Empieza a sacar la pelota un poco del estadio, pero mire, volviendo al tema, porque nosotros en cambio no somos Borges, no lo podemos eludir, yo recuerdo que cuando tenía ocho, nueve años, me metí en un cine en Palermo, ¿no? Ya. en Sicilia y pasaban un domingo una película vieja de Hitchcock que era Psicosis, que era la original. Yo me metí y me dejaron entrar. Tanto Palermo es como Guayaquil. Yo entré al cine, la vi, salí y saqué mis chuchos que eran las liras y volví a comprar otra entrada porque yo quería saber por qué la mató. Ya sabía el qué, cómo, cuándo, dónde. Eso no me interesaba, sino me interesaba el por qué. ¿Ok? Y es por eso que uno cuando estudia criminología, cuando estudia política criminal, se sumerge, ¿en dónde? En lo más subterráneo posible de nuestra mente, de lo que son nuestras pasiones. Quien no conversa con los presos, ¿ya? Quien no sabe el dolor de la gente más excluida, más débil, de los chicos que tienen problemas de consumo problemático de drogas, no va a poder nunca tratar de arreglar la foña, la alcantarilla. No puede, ¿ya? y no boa, es un niñito muy fifí y Luisa está siendo asesorada por niñitos muy fifí y hasta ahora no nos dan solución respecto al mayor problema que tenemos los ecuatorianos que es la inseguridad. Ojalá que Luisa mejore en los próximos días porque si no hasta ahora están igualitos. Igualitos. Sí, igualitos. Mira, me parece, le cuento rapidísimo. No sé si usted se leyó. Lo interesante de esta entrevista es que la gente la va a escuchar. Un libro de Puig, un escritor español muy bueno que se llama El beso de la mujer araña. En El beso de la mujer araña está Valentín compartiendo celda en la dictadura argentina con Molina. Valentín es revolucionario, es robo, es zurdo, no es cierto, es comunista. Y en cambio Molina está preso allí por ser homosexual. Es un gobierno facha, lo mete preso también a los homosexuales. Empieza a compartir tiempo y empieza a conversar, entre otras cosas, le cuento, de películas. Molina le cuenta, le dice, oye, ¿te acordás de tal película, Destino, en el que dos personajes se enamoran? Y él dice, no, pues Destino es de propaganda nazi, es una película alemana. Sí, pero mira el amor en el fondo. Después le dice, ¿se acuerda de una novela, Molina, el homosexual, le dice, mira, ¿te acuerdas de una novela en la que la mujer estaba tan enamorada de un tipo, pero tenía miedo de besarlo porque se podía convertir en pantera? Al final se hacen muy, muy panas. Es hermoso ese libro. Pero ¿sabe lo que pasa después? Que Molina era un sapo de los servicios de inteligencia, entonces estaba allí para sacar la información a Valentín a cambio de su libertad. Después Molina sale y termina muriendo a tiros, ¿ok? En una acción poética en la que él intentaba ayudar a su amigo zurdo y lo terminan matando los amigos militantes, ¿no es cierto? De izquierda a Molina. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que yo no veo tristemente en el Ecuador ninguna simbiosis de esa naturaleza, no pasamos al absoluto. La política tiene una cosa fea, una cosa pura cloaca, es pura fake news, es pura mala noticia. Es que Arauz dijo tal cosa, Arauz tiene tal cara, el otro tenía un chupete en la boca, no se limpió bien el hocico, puras tonterías, ¿ya? Pero nuestros políticos son incapaces de dar la entrevista que yo le estoy dando en este momento y de tener a la gente viéndonos una hora. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ni capacitación ni ningún tipo de simbiosis. ¿Con quién? Con la gente más débil a la que le quieren pedir el voto. Y la gente, la gente no es cojuda. Claro. Hace falta un nuevo movimiento tal vez, nuevos políticos en el país más allá que superen el tema del correísmo, el anticorreísmo y todo lo demás. Porque ahora, por ejemplo, a mí, Novoa, evidentemente, no tengo absolutamente nada que me alinee con Novoa, jamás lo he tenido, pero con ningún otro partido, ¿no? Bueno, más allá del correísmo porque ni modo, yo siempre lo he mencionado, pero ahora yo me he estado cuestionando también muchísimas cosas y muchísimas acciones que tienen que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, de acercarse a otros grupos, de permitir que otras personas entren independientemente de cuáles hayan sido sus acciones en otro momento, de reconocer los errores, que nunca lo reconocen, pero yo en este momento, y lo he dicho en algunas otras entrevistas, estoy con la necesidad, y cuando hablo con otros jóvenes, con otras personas, yo es joven, también me dice lo mismo, la necesidad de que haya nuevas figuras, de que haya nuevos movimientos y que la política se gestione de otra forma, la política de la calle y la política partidista y la política del gobierno, o sea, todo lo que significa política. O sea, ¿qué hace falta entonces en el país para poder de alguna forma ir solucionando el primer problema, que sí es seguridad, pero más que nada es la política? Sí, mire, yo soy un tipo muy triste, vivo triste, alguna vez alguien me decía, Pedro, ¿por qué no eres optimista? Yo le digo, soy un idiota para ser optimista en un país como este, ¿ya? Y la verdad que no es optimista, déjenme decirle que no es optimista. No, yo soy muy pesimista, pero mire, hace unos días, dado que usted conversa de jóvenes, estábamos haciendo una mesa redonda con un montón de chicos, en esta investigación que estamos haciendo sobre violencia con los muchachos, es decir, ¿cuál es la percepción de inseguridad de ellos? Que es tremenda. Y me decía un chico que es venezolano, vivía ya en el Ecuador algunos años y que le hacían mucho bullying desde la escuela. Claro. Entonces me decía, bueno, llegó un momento en que no aguanté más y lo agarré a uno de estos tipos que me molestaban y lo reventé a piñazos. Ok, le dije, ¿y te volvieron a molestar? Y él me dice, no. Le digo, entonces, ¿resolviste el problema? Y me dice, sí. Le digo, pero esos chicos que te hacían bullying a ti, ¿no le fueron a hacer bullying a otras personas? Sí, a unas chicas. Ah, entonces resolviste tu problema. Exacto. No el problema. Entonces él me dice, sí, pero es que para resolver el problema tiene que intervenir el Estado. O sea, yo no puedo salvar el mundo. Ya. Me gustaría, me gustaría hacer algo más, Pedro. Entonces mira, allí en este chico está el absoluto. En este chico venezolano que ha sufrido lo indecible, que ha visto como a sus padres les hacen bullying, los ecuatorianos que nos olvidamos, que nosotros llegamos por camiones a Venezuela cuando estaba el boom petrolero y allá los hermanos venezolanos nos trataron muy bien. Ya. Entre otras cosas, mi viejo fue migrante allá, le cuento. Ya, ya. Y nos trataba muy bien. Entonces, eh... Sí, como que se olvidan, ¿no? De que hay un proceso migratorio terrible y que en algún momento, hoy estamos aquí, mañana podemos estar en cualquier otro lado, ¿no? Sí, mire, cuando, yo recuerdo cuando tenía cinco años y murió un familiar mío y me llevaron hasta el ataúd, entonces fue el primer momento en el que yo debí pensar en lo irremediable de la muerte y más bien me puse a escribir, por ahí tengo los apuntes todavía, sabiendo si, ¿quién tenía que haberse despedido primero? ¿Él o yo? Era una cosa muy, 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 muy particular. Pero lo que quiero tratar de decirle es que en este chico con el que estaba conversando en esos momentos, que ha sentido tanto desprecio en un país que lo trata muy mal, yo veía el absoluto porque él quería hacer algo por el resto de muchachos que eran víctimas de bullying y también por los buleadores, que generalmente también son víctimas perpetuas de malos tratos familiares, de acoso sexual y un montón de cosas más. Entonces, mire, yo no creo que el correísmo, esta es una mala noticia para tantos enfermos, se vaya a acabar en dos, cuatro, cinco años más. Lo que sí creo es que si pierden esta elección van a tenerla muy difícil en 2025. Muy difícil. Muy difícil. Y le digo por qué. Porque se empieza a generar esa áurea de que, bueno, estos manes siempre pierden en la segunda vuelta. Somos menos como Barcelona que siempre pierden la final de las Libertadores. Entonces, mire, se va a crear esa áurea, ¿no? Claro. Pero lo que creo es que sí, todavía corregimos para algunos años más porque van a seguir metiendo asambleístas, van a seguir metiendo alcaldías y todo eso. Claro. Ahora, sí creo que hay, debería existir una tercera vía. Eso, eso. Un movimiento de gente distinta que esté alejada de toda esta discusión, de toda esta vaina. Mire, yo hace poco, ¿ya? tienen que pasarte cosas muy duras en la vida para que aprendas a valorar. Hace poco me ocurrió algo muy fuerte, no lo puedo contar, pero que me ha hecho reflexionar muchísimo sobre esa vaina de la violencia. Eso de estarle respondiendo siempre a tipos violentos de la misma manera. No, me pasó algo que me hizo entender que no solamente mi vida, sino la vida de personas que amo mucho es muy pequeña. Sí. Y quiero aprovecharlo más el tiempo con ellos y no estar discutiendo con personas que tienen, que son penosas porque tienen una vida muy triste, no pasan perdiendo todo el día con todo el mundo. Sí. Entonces no voy a perder mi tiempo con ellos. Lo que sí creo es que deberíamos pensar en una tercera vía que plantee soluciones al tema de la salud, al tema de la seguridad social, al tema de la educación, que está muy conectado con el tema de la inseguridad, al tema de las adicciones, al tema de generar una nueva mujer, de generar un nuevo hombre en el pueblo. Para cerrar ese tema, lo que decías de este chico venezolano, también hay mucha intención de no solo aquellos quienes vienen acá en ese proceso migratorio, sino también de ecuatorianos que les pasa eso, de bueno, pero cómo soluciono y se van desgastando por esta decepción que hay de que no hay una forma o no hay una vía o no ven la vía para poder solucionar los problemas del país. A mí me pasó hace poco, Pedro, usted lo sabe, bueno, después de todos estos ataques, primero el ataque que hicieron con lo de Villavicencio, que fue terrible y te contamos que nosotros hemos hecho un trabajo de inteligencia en redes sociales y sabemos quiénes son y por qué lo hacen y no son troles, son gente, son personas que viven aquí e incluso en otros países y en fin. Pero después vino el ataque este de este ser humano que nosotros pusimos la denuncia y de verdad que te agradezco un montón por además de ser amigo, ser excelente para dar la mano y dar el apoyo. Pero después de eso yo le decía, tú viste que me tomé una semana entera de no hacer nada y le decía, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a seguir hablando? Y es lo que pasa a este chico también venezolano. Oye, bacán, yo estoy hablando y la gente le gusta, pero digo, ¿y cuál es la otra solución? Si van a seguir odiando, van a seguir poniendo videos, van a seguir emitiendo, groseros, amenazando, pero después tomo conciencia de nuevo y digo, no, pues para la gente que sí me ve, para la gente que sí me está leyendo, para la gente que sí quiere hacer un cambio y tenemos que ayudarnos. Sí, mire, hace poco armamos un diplomado para formar analistas de inteligencia. Sí, sí, claro. Usted nos ayudó con la publicidad de la profesora Mónica Mazari. ¿Sabes quién es Mónica? Te cuento. Es la vicedecana del doctorado en estudios sobre crimen organizado de la Universidad de Milán. Es de las mejores criminólogas del mundo. Wow. Ella se ha hecho dar la conferencia, mientras le está dando la conferencia, están un montón de chicos pobres conectados y ¿saben lo que hacen? ¿Qué hacen? Empezaron a transmitir videos porno y empezaron a dibujarle un montón de cosas y... O sea, les hackearon la... Les hackearon todo. Entonces, se intentó, o sea, ojo, de una universidad, porque el sistema de la universidad. Nos vimos obligados a cortar la conferencia a los cinco minutos. Qué pena. Y después yo converso con Mónica y ella me dice, Pedro, no te caigas, ya, grabemos la conferencia a los dos, la colgamos en la página de la universidad y avanzamos. Ok. Eso, luego, viene un bombazo hace pocos días a un metro de la oficina donde recién armamos el Instituto Latinoamericano de Estudios Antimafia con apoyo de un montón de compas argentinos, colombianos, chilenos, italianos, alemanes, para ir, ojo, nosotros lo único que hacemos es monitorear las violencias para ver cómo traemos ayuda internacional para montar talleres de metalmecánica, para montar clínicas de desintoxicación, es decir, queremos hacer algo, ya, y nos pusieron un bombazo. Ok. ¿No le pasó nada a ustedes? No, afortunadamente fue como, no sé, un momento después de almorzar, el muchacho estaba almorzando y no ocurrió nada. Esto se suma a una amenaza de muerte contra mi padre que es un anciano, ¿no? Dios mío. Le llega un, le entregan el sobre, ¿no es cierto? Con una bala allí, está para tu hijo, se sigue jodiendo. Entonces, mira, cuando pasa todo este tipo de cosas, y aparte, tengo problemas familiares, tengo personas que quiero mucho, que no están bien, y yo digo, a ver, ¿para qué vine? Exacto. Primero, después me pongo a pensar, vine porque algunos queridos decanos, algunos queridos rectores de universidades estatales del Ecuador, me han invitado a hablar de política criminal en maestrías, en cursos, y yo voy a cumplir gracias a ellos. Luego, porque decidimos montar este instituto, decidimos incorporar a muchos chicos que quieren hacer algo, hacer diseño de política criminal para la parte educativa, para la parte sanitaria, para ver cómo reordenamos este caos que ha hecho la derecha, esto lo hizo Febrez Cordero, y lo hizo Maguat, y lo hizo Sistu Durán Ballén, y lo hizo Bucarán, y lo han hecho Moreno, y lo hizo Lazo, y nosotros lo que estamos tratando es de limpiarle su mierda, y encima nos quieren matar. Entonces, mira, justamente en estos días, me llaman de una importante universidad italiana, y me dicen, Pedro, vení para acá, que tenemos un máster antiterrorismo, y queremos que tú vengas porque estamos en otras notas, queremos ver si te vas de viaje para algunas partes, ven con nosotros ahora, porque hay amigos que me quieren, alguien me tiene que querer. Entonces, yo me ponía a conversar con alguien que amo profundamente, y le decía, se va de irme, y me decía, sí, pero esta es nuestra tierra también. Claro, exacto. Entonces, por eso hay que seguir luchando, Londra, o sea, no hay que, y después, a uno tiene que dolerle las cosas que nos dicen la gente que nos quiere, pero las cosas que nos dice un miserable, nos tienen que pasar por arriba, porque un miserable nos quiere ver mal, no hay que ver el gusto. Claro, así mismo es. Pedrito, pasando a otros temas, decirle a las personas que están conectadas que se suscriban, queremos llegar, Pedro, mire esto, no sé si podemos hacerlo, pero hasta el 15 de octubre queremos llegar a los 120 mil, 130 mil, 130 mil suscriptores, vamos por 111 por ahí. ¿Usted cree que llegamos al 15 de octubre? Pedro, hay un montón de cosas que también está pasando, que hay cosas que yo tampoco entiendo muy bien y usted del ley lo va a entender, pero así como yo, hay un montón de ecuatorianos que mirando el día a día y además con todas las cosas que nos pone Guillermo Lazo encima y con Novo y con Luisa y con Verónica Valle y el Arauz también diciendo, en fin, no entendemos. El conflicto de la judicatura, porque yo he venido en la radio donde estoy, ADN Noticias, estoy locutando estas cosas de vez en cuando y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando con la judicatura? Oiga, primero, ¿usted ha visto algún que Ecoavisa esté tan, pero tan preocupada por un tema judicial como está preocupada hoy? No, no, le hace programas completos a Terán. Claro, claro. Qué raro, ya, porque no hacen el mismo programa completo cuando se presentaron, no una, sino dos denuncias de presunto plagio de una tesis y de un artículo publicado en la revista de Derecho de una universidad estatal del Ecuador. Así es. Que tiene grandes coincidencias con los originales. ¿Ok? Y que después, de hecho, hay que invitar de nuevo a Priscila Schettini porque lo llevó internacionalmente y ahí se comprobó de hecho también una veeduría de que sí, de que sí había plagio y yo me acuerdo ver la noticia, poner el retweet y todo lo demás, pero se quedó ahí en el silencio. O sea, como que a Priscila no hay que hacerle caso. A ella no, a ese tema no, a la fiscal de Ana Salazar no, ella no. Entonces se nota, se nota el sesgo que hay. Priscila es un ser humano maravilloso, le mando un gran saludo. Con ella está también Angélica Porras. Sí, así es. Mira, yo tengo una historia con Angélica, ¿no? Un día me acerco y le digo, Angélica, hazme un favor, dime Pedrito, mira, mañana a las 2 de la tarde hay una audiencia por una chica que la violaron y la asesinaron en Ibarra y le digo, ando tan mal, ya tan deprimido que no me la siento de hacer la audiencia. Me dijo, no te preocupes Pedrito, yo la hago. Ya, estábamos allí trabajando gratuitamente, para una señora que perdió la hija, la mataron entre varios y es un tema que sigue impune. Angélica estuvo allí. Son personas muy serias. Ellas han presentado esa denuncia y yo tengo la tendencia a creerles porque son personas serias. Claro. Ahora, avancemos un poco. Mira, ¿quiénes son los que se quieren quedar con la judicatura? Ajá. Primero, primero, desde la Corte Nacional dicen que con el apoyo de todos los jueces piden, le quitan el apoyo a Terán. Ok. Pero después aparece uno de los jueces y dice, señor, eso ni siquiera lo discutimos en el pleno, no fue parte del orden del día. Ya. Y saca un documento con siete jueces que dicen, nosotros no apoyamos eso. ¿Y? Siete jueces sería la tercera parte de los 21 que estarían en contra de esta decisión de Saquicela. ¿Ok? Saquicela está por un lado, dice que tiene todo el apoyo de la Corte Nacional, no lo tiene. Segundo, ¿quiénes están interesados? La Fiscal General. ¿Ok? ¿Y por qué? Mire, la Fiscal General, ya le explico. Ya. La Fiscal General dice, como destituyen a un juez, cometen un delito. ¿Ok? ¿Y quién presenta la denuncia? El director de la revista donde se publica uno de los artículos supuestamente plagiados y lo recibe y lo publica en todas las redes institucionales de la Fiscalía. ¿Ya? ¿Por qué no? Y solo mismo con Priscila Esquetini que está denunciando también un caso grave. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, mire, este director de la revista es el mismo que decía, yo voy a reír de todos, jajaja, porque yo hago pesas, yo hago Jiu Jitsu, yo practico sumo, ¿ya? Y yo soy vacancísimo, me voy a reír de todos ustedes en un video explicando que el artículo que yo publicé en mi revista no es plagiado. ¿Sabe lo que hizo? Borró el artículo. ¿Ya? Ahora, esos tres quieren destituir a Teherán. ¿Ya? Escúcheme. Yo no sé por qué. Pero mire, pero mire. Pero lo que sí sé es que la única autoridad que puede destituir a Teherán en un estado de derecho es la Asamblea Nacional después de un juicio político con una mayoría cualificada. ¿Ya? Entonces, ¿esto que están haciendo ellos? No, es absolutamente ilegal, ¿ya? O sea, es absolutamente arbitrario, ¿ya? Porque mire, si la judicatura destituir, hay dos posiciones teoréticas, ¿no? Unos dicen que la mayoría de cinco vocales, por supuesto que es tres, ¿ya? Pero hay otro artículo que dice que con tres se hace quórum. Ya. Y la mayoría de tres serían dos. Dos posiciones teoréticas, no me corresponde a mí decidirlo, sino a un tercero equidistante de las partes que es un juez constitucional o un juez contestoso administrativo. Ya fue el juez ante una jueza para decir, decida usted. Y la jueza dijo, es inconstitucional la destitución. Punto basta. Lo que tienen que hacer es inmediatamente restituir al juez. Claro. Pero no es delito penal. Ya. Para mí, concepto. Para mí, concepto. No es delito. Y lo que está haciendo estos tres que usted menciona es, de alguna forma, destituir a Terán por delito penal. Exacto. No solamente a Terán. También le siguen una acción a Barreno y le siguen otra acción a Muñoz, me parece que el otro, el que supuestamente andaba borracho. Para que vea que yo no me caso con ninguno. Claro. No tengo ningún interés. Lo que quiero decirles es que yo soy parte de un montón de abogados. Ya. Esperemos que se siente la nueva asamblea. Ya. Y si estos tres piden la destitución de que, ojo, que no son peras en dulce, piden la destitución de Terán, nosotros vamos a pedir que la asamblea haga un juicio a todo el poder judicial. Dios mío. De esta manera que se vayan todos en paquete, ¿no? Claro, que se vayan todos. Ya, ya. Y lo de Terán no será que, estaba leyendo algunos tweets por ahí. Se dice que Terán es correísta. Exacto. Pero Terán es uno de los jueces que condena al correo en el caso de sobornos. Ya. Yo le di muy duro a Terán en mi libro del caso de sobornos. Ya, ya, ya. Por si acaso. Mire, yo hace rato no ejerzo. Tengo vasco a este tema. Ya. No me pregunte por qué. Ya. Voy a tener una audiencia a mediados de octubre, ¿sabe? Defendiendo a quién. A un grupo de paramédicos que están exigiendo la recategorización salarial porque se lo merecen. Claro. Ya. Y se hubiese dicho que iba a estar allí en una sala en Quito. Ya. Pero yo no tengo ningún interés en la judicatura. Ya. El más remoto. Lo que le estoy diciendo es que para destituirlo a Terán, para descabezar la judicatura, ¿ya? Tiene que hacerlo la asamblea. Ya. Y no estos tres señores de aquí. Dios mío, pero qué abuso de poder también hay en todo esto. Ojalá, ojalá que la fiscal general, ¿ok? Yo estoy convencido que ella, no obstante que obtuvo una calificación mediocre, porque 10 sobre 20 está en el medio, mediocre, se va a recuperar y va a avanzar muy fuerte con la investigación del caso Sinoidro, del caso Ina Papers, ya va a avanzar también con la investigación de esas dos denuncias que hay por el supuesto plagio de una tesis de abogada y de un artículo que publicó un señor pero estaba dormido en una revista de una universidad estatal y eso no se soluciona borrando el artículo. Ojalá que investigue abogada Salazar. Oye, Pedrito, y hablando de la fiscal, también el otro día estuvimos con Anderson Buscan hablando acá sobre, bueno, él está en otro país y sobre todo lo que ha pasado con el tema de la posta y la investigación del gran padrino. No sé si se enteró que entrevisté a Luis Eduardo y Banco, pero, está bien, ¿no? Hay que generar también puestos, y es lo que usted decía, ¿no? Ya uno se cansa también de estar peleando y no disfrutando de la vida, pero ellos tienen, la fiscal lo está también persiguiendo de muchísimas formas, dicen ellos, y que por un TikTok simplemente le están haciendo también todo este tipo de persecución, que además dicen ellos que el equipo de la posta vio todas las imágenes, vio toda la persecución que tenían contra Anderson Buscan, etc., y que es algo que no han permitido dar, bueno, un montón, un entramado de situaciones que ellos están muy molestos incluso con el tema de la fiscal general. ¿Qué usted piensa con todo lo que ha pasado? Yo lo que veo es que siempre la están apoyando. ¿Todavía usted cree que la están apoyando? Totalmente, la viven apoyando, tienen una relación bastante pastusa, no sé, amor-odio, pero luego hay que, por supuesto, solidarizarse con Buscan, ¿ya? Nadie merece que lo maten, ¿ya? Lo que está denunciando es muy, muy grave, ¿ya? Y hasta allí llego, ¿no? Hasta allí llego. Mire, ¿sabe por qué yo creo que hasta ahora yo sigo vivo? Porque, por ejemplo, a mí me dicen, Pedro, ¿tú le tienes miedo a los mafiosos? Y yo le digo sí. Y yo he conversado mientras estoy haciendo las joyas populares, llegan a veces tipos de la mafia. Y me dicen, Pedro, ven acá. Sí, ¿qué fue? ¿Qué estás haciendo? Dándole de comer a la gente. Ah, ya. ¿Tú no respetas? Sí, yo lo respeto, señor, usted tengo que tenerle miedo, si no usted me corta la cabeza. O sea, hay que respetarlos, ¿ya? Y sabe cómo se los respeta, no viéndoles ni sus mujeres, ni su plata, ¿ya? Estando bastante lejitos de ellos. Luego, a mí me parece que hay algunos, algunas personas en el Ecuador, ¿ya? De pronto, porque han sido muy aniñaditos y no conocen el barrio, pero hay algunas cosas para las que les falta barrio y una de esas es que uno aprende que a la mafia no se la vacuna. Ay, es Pedro Granja hablando fuerte y claro. No, no podemos seguir hablando de eso porque... No, usted quiere cambiar el tema. Ya, pero a la mafia no se la vacuna. Por más que usted lo vea al capo que está viejito de estar tal lado, tiene que respetarlo. Ya, Pedrito, otra cosa que le iba a mencionar, ah, mira que se nos estaba quedando, que era el tema de lo de la Conaye, lo del acercamiento, el movimiento indígena del correísmo, etcétera. Y nosotros estábamos viendo porque hicimos una entrevista con Ramiro Aguilar y justo tocamos el tema de Leonidas Issa, o sea, ¿por qué no tocarlo? Y hay algunos, no me voy a meter con ellos todavía, pero hay algunos que les molestó que uno preguntara sobre Leonidas Issa inmediatamente después al siguiente día parece que son muy vistos e ingobernables. Leonidas Issa estaba diciendo, bueno, nosotros vamos a hablar, queremos, estos son nuestros puntos, no vamos a apoyar a nadie todavía, en fin. Y después salió Novoa a decir que no, que son giles porque Leonidas Issa es correísta. Leonidas Issa es correísta, ¿quién es Leonidas Issa? Imagínate, Leonidas Issa, el movimiento indígena y qué representa el movimiento indígena en estas elecciones, porque en el 2021 fueron clave para incluso llegar hasta donde estamos ahora, pero ahora, ¿qué pasa después? ¿Quién es el movimiento indígena? y qué es lo que está sucediendo y por qué es tan importante que tanto Luisa como Novoa, quien sea, haga un acercamiento también al movimiento. El movimiento indígena tiene entre sus niños de entre los 3 y los 7 años una tasa de desnutrición infantil que casi llega a los 30 puntos. Claro, claro. Luego, usted va a la provincia que tiene los cantones con mayor índice de pobreza de Chimorazo. Sí. Cuando pasó este desastre en Alaucí, nosotros salimos de acá como a las 3 de la mañana y llevamos como 5 o 6 camiones de comida y decían que yo iba a ser candidato a presidente de la República y que por eso lo hacía. Y yo sentía ya muchísimo cariño de la gente. Permanentemente tenemos una relación con estos sectores porque les llevamos mucha capacitación a las universidades del centro de la Sierra Central del país. Capacitación con docentes italianos, alemanes, gratuitas. Permanentemente lo hacemos con varios panas allá. El movimiento indígena tiene la mayor cantidad de muertos en las últimas protestas. Así es. El movimiento indígena tiene la mayor cantidad de mujeres afectadas por violencias, por analfabetismo. Sí. personas permanentemente excluidas y yo creo que lo interesante es que han escrito las páginas más importantes de la resistencia ante el neoliberalismo al menos en la última década en el país. Sí. Así que hay que respetarlos por todo el dolor que ellos han sentido. Y creo que nadie puede negar que Leonidas Issa mire, yo no puedo dejar de respetar a un hombre que arriesga su vida. Cuando un hombre arriesga su vida a su libertad merece mi respeto. Y cuando dicen que él es el causante digamos como líder responsable de lo que sucedió tanto en octubre como en junio de 2022 responsable de los vandalismos responsable de todo lo demás que pasó. Sí, hay gente que se aplasta el helado contra la frente siempre digo ustedes los ven la puerta giratoria del banco y usted dice ¿qué quiere hacer? No, quiero entrar pero este helado ha puesto la puerta ya, esos son los tarados que andan diciendo eso son un montón de niñados cojudos que no han leído un libro en su vida no han aprendido de arte ni siquiera viendo cine como yo. Entonces cuando Luisa dice que los pedidos del movimiento indígena son incluso establecidos en la constitución que son derechos y que además se acercan también a lo que propone el correísmo Me parece que hay que hacerlo más resumido Sí Yo lo que creo es que la gente que tenemos que tiene una posición progresista Sí Más allá de lo que usted me haya dicho más allá de que los que estén participando hayamos tenido diferencias en algún momento Exacto Más allá de que en la jerga popular sean faltones ¿ya? desenchuecos yo creo que el movimiento progresista debe estar unido Debe estar unido yo también pienso pero entonces pero no lo vemos No no porque mire si yo soy candidato Sí y yo sé que usted está en la en la vaina y que de pronto usted está un poco enojada conmigo yo voy a buscarla me aguanto las puteadas de usted llegamos a un acuerdo y salimos unificados Claro Y también yo me habría ido a buscar la reunión y a CISA ¿ya? Compadres discutamos los puntos de la CONA y en qué puntos podemos avanzar programáticamente más rápido y en cuáles otros un poquito más lento ¿ya? Pero salgamos unificados por ejemplo ¿por qué no se le dice Leonidas tú encárgate o la gente tuya que se encargue del Ministerio de Agricultura que allí podría ser un gran frente de desarrollo de los pueblos indígenas ¿por qué no lo dicen ya? O sea ¿por qué fulano de tal? Tú no eres el ministro de seguridad ¿por qué tú de acá? Tú eres el ministro de economía Es decir hacemos un gobierno de unidad es repartir el poder para poder transformar todo lo mal que ha hecho la derecha pero lo que hacen es no ¿y si quiere Isa? ¿y si no le traemos el troll center encima? Y la gente se cabrea más con ellos Claro así mismo es menos mal ya lo dijo Pedrito Granja uno de los últimos temas es este titular de Primicias que habla de la mafia italiana un poco más y es qué chévere que esté aquí porque no es tan peligrosa como las otras ¿no? que me pareció un titular horroroso pero además peor el texto ¿qué pasa con el tema de la mafia? Bueno, tú más que nadie lo sabes pero el tema de la mafia italiana en Ecuador La mafia existe antes del resurgimiento de la república italiana del resurgimiento se dice se dice una leyenda que llega un barco con tres caballeros españoles porque los italianos son supervivios para echarle la culpa a otros con tres caballeros españoles que tenían los apellidos siguientes Oso, Mastroso y Castroso Oso se queda en Sicilia y funda la Cosa Nostra una leyenda siciliana ¿ok? Castroso no le gusta mucho sube y funda la Camorra en Napoli y finalmente Mastroso se fue para la Calabria y funda la Andrangueta Ya Al final lo que nos quiere decir primicias es que la mafia italiana no mató a Falcone y a Borsellino con un bombazo de tal magnitud que provocaron un terremoto en Palermo de 6.5 Oso, le metieron tanta dinamita a las calles para poderlo volar que provocaron un terremoto mataron a Dala Chiesa a Fernando Dala Chiesa el jefe de los carabineros italianos pusieron bombas en la estación de Boloña mataron un montón de personas a Pepino y Pastato lo cortaron por la mitad un periodista que luchaba contra ellos ¿ya? a partir de ahí a partir de ahí se forma el movimiento antimafia y poco a poco los hemos hecho retroceder pero con una lucha de un montón de años con planes de política criminal inversiones investigaciones con la DIGO con un montón de cosas hoy la Andrangueta italiana es la que provoca que se corten las cabezas en Ecuador en México en Colombia en Perú provoca ríos de sangre en el mundo porque es la mafia que maneja el negocio a nivel global después vienen sacan la corona unita después vienen las camorras después vienen con la mafia holandesa yo le puedo hablar de eso otra mañana ¿ya? porque para hablar de esto hay que estudiar claro usted tiene que consagrarle su vida a esta vaina ¿ya? yo estoy metido en esto de cabeza tanto que yo mañana estoy en Bérgamo en Italia ahora con vainas de terrorismo y todo lo demás yo estudio esto ¿ya? pero decir que prácticamente son Amish ¿ya? ay que pacíficos que son son prácticamente empresarios vienen teniendo progreso son Walmart ¿ok? dejen de hablar huevadas entonces si es peligrosa igual aquí es la que está provocando toda esta guerra ya ¿y cómo lo provoca? pero explíqueme pues ¿le explico? ¿le explico? ¿verá? ¿verá? un aparato sí un kilo ajá usted lo compra en Perú ya por ahí hay uno que dice hay que cerrar las fronteras en Colombia porque de Colombia viene la coca no Gil viene del Perú ¿ok? la mayoría de la que nosotros mandamos por el paralelo cero del Perú Gil ya 700 euros ¿ya? la pongo en Miami rapidito 24.000 la pongo en Acuacá por Manaos 18.000 la pongo en Hamburgo en Yoyotauro en cualquiera de los puertos que maneja la andrangueta 56.000 la misma andrangueta agarra en 56 y la pone en Australia vale 220.000 estamos hablando de un giro de negocio brutal increíble que provoca que un joven en Ecuador que no tiene empleo al que lo tratan mal porque es cholito porque es chiquito porque es gordito ¿ok? porque queremos un país de vikingos con todos altos todos rubios que los policías vean dos metros y tengan cuadritos de la panza ¿ya? mientras nosotros tenemos pedos pero la cosa es que ese muchacho excluido permanentemente se gana 400.000 dólares a la semana ya con este negocio que lo domina la andrangueta yo sé por eso cuando vienen y dicen les vamos a dar 24 horas para que abandonen el país porque te compran un exóxer un misil te lo lanzan ¿ok? porque tienen plata tienen un portafolio de recursos enorme el que no entiende ¿ya? las estructuras los alcances del crimen organizado en América Latina ¿ya? y cree que los va a derrotar ¿ya? sin una negociación previa es un idiota espera, espera negociación ¿pero cómo entra esta gente? o sea ¿cuál es el proceso para entrar a un país? no, no le puedo decir mucho eso muy bien ¿por qué? entonces me parece mucho verá le cuento usted es mi pana ya a mí me capacitan a mí me contratan políticos para capacitarlo ¿no? en el tema de política criminal yo voy a los preparo eso yo estoy escribiendo aquí verá estoy escribiendo aquí dos más dos es cuatro pero aquí aquí hasta aquí llega la camisa y acá tengo anotado un pocotón de cosas más pero yo les digo hasta aquí ¿ok? acá la cuido la manito la hago bailar ¿ya? hay otra cosa que yo no puedo hablar porque estoy prohibido de hablar ya, ya pero está bien está bien está prohibido pero solo es una cuestión de que esto es un proceso de muchos años y de poco a poco para ir ingresando en desde los barrios o lo que sea o es una cosa que llega de una ¡boom! aquí nos permitieron entrar mire solo eso en Ecuador hay un conflicto armado ¿ya? no solamente son las mafias el de aquí el de allá el es malo el es bueno nadie es malo y nadie es bueno ¿ya? eso no existe aquí lo que existe es un pueblo abandonado durante más de 30 años y ese mismo pueblo alzado en armas a que hay grandes inyecciones del narcotráfico en esto y no solo del juego de la prostitución de un montón de vainas más porque un montón de negocios de robo de carros y todo lo demás ¿ya? pero hay un conflicto armado que se provocó hace más de 30 años porque a la gente primero le robaron sus ahorros en el feriado bancario ¿ya? ¿ya? mucha gente se suicidó ¿ya? las escuelas son una porquería ¿ya? quitaron el desayuno escolar tenemos un montón de muchachos ¿ya? que no conoce lo que es una teta de leche ¿ya? que los han amamantado con territos de agüita con orégano porque les duele el vientre dado que no comen todo el día ¿ya? ¿qué esperaban? ¿ya? una puesta de sol ¿ya? ¿ya? son 30 años de abandono que provoca un conflicto social estamos en un conflicto armado y los conflictos armados se resuelven de dos maneras uno es el exterminio y otro es la negociación ¿usted cómo los puede exterminar si están mimetizados en el medio de la población? ¿qué hacemos? ¿le tiramos una bomba? no se puede ¿cómo se negocia? no sé si me puede decir pero ¿cómo se negocia o cómo se puede negociar desde los gobiernos con esta gente que ya está aquí? primero los gobiernos seccionales deberían dejarse de gastar la plata en aromaterapia y en huevadas ¿ya? ¿ya? y empezar a agarrar la plata en inversión social ¿ya? entonces por ejemplo la gente no quiere no es como dicen estos aniñados giles que es bonito estar preso ¿ya? que van a la cárcel para que los pongan más gordos así es ¿ya? o sea que no creo que a nadie le guste que lo violen claro ¿ya? ni que lo empeñen ¿ya? ni vivir en un puertito uno encima de otro ¿ya? en un gulac nadie quiere estar ¿ya? si alguien dice eso es un idiota ¿ya? lo que usted tiene que tener claro es lo siguiente inversión social inversión social pero atención con esto ¿por qué dicen? todo es culpa de lazo ah no, no, no yo no puedo mover a los policías porque eso tiene que hacerlo lazo ¿ya? no, también tienen que hacerlo los gobiernos seccionales es todo el estado ya, pero inversión social ¿qué es? ¿qué es? para poder entender inversión social ¿qué es? y cómo esto puede combatir a la mafia o el narcotráfico que está en Ecuador mire pintar postes ¿ya? que igual los van a mear los perros es gasto ¿ya? ya comprar vitaminas para que todos los niños después de desayunar el desayuno escolar tenga su vitamina C en un vasito con agüita limpia es inversión ¿ya? ¿pero cómo eso combate el narcotráfico o la mafia? bueno ¿de verdad se lo pregunto? pero para poder entender se lo respondo sin ningún problema ¿sí? ¿sí? cuando usted arma un proyecto de inversión social a largo plazo ¿sí? primero recupera la gobernanza territorial que actualmente la ha perdido no hay un estado fallido eso no existe exacto existe un estado capturado grandes partes del territorio ecuatoriano al menos en Guayaquil son siete grandes extensiones que no los controla el estado los controlan otras personas ¿ya? usted recupera gobernanza territorial ¿ya? segundo cuando usted a las personas les da buenas razones para vivir en paz las personas eligen la paz y no la guerra cuando usted le da a la gente una única opción que es guerrear la gente agarra el arma y dispara a esa respuesta es la que quería llegar por eso ¿cómo se combate? porque mucha gente está simplemente pensando por ejemplo el topic que decía todo este montón de propuestas que son demagógicas que al final no iba a poder solucionar esto sin embargo estaba dejando él iba a combatir la desnutrición precisamente un poco más y con bala entonces no es una cuestión de eso sino de inversión social ¿realmente hay países que han superado el tema de la mafia y del narcotráfico con inversión social? sí históricamente yo no sé lo que dicen otras personas pero yo sí fui a la universidad lo que le digo es que sí claro el caso italiano es uno de los mejores ejemplos ¿ya? el caso el caso alemán mire después de la segunda guerra mundial se produce un aumento notable de casos de niños que iban a las escuelas y al regresar a casa eran víctimas de abuso sexual de pederastas ¿ya? se armó todo un plan toda una estrategia y hoy los niños usted los ve chiquititos ¿no? a las a las siete de la mañana en el invierno que todo es todo oscuro salen con su monopatín y van tranquilos a la escuela porque se logró reducir esos niveles de violencia es decir por supuesto el estado tiene que dar razones pero mire voy a repetir algo que me parece que es importante un bisturí en manos de un criminal sirve para que para que le desfiguren la cara al hombre para que le hagan mucho daño ¿ya? ese mismo bisturí en manos de un niño que es bien educado bien alimentado que tiene ganas de vivir ese mismo niño evitamos que se convierta en criminal y se convierta en un cirujano y en sus manos salva vidas ¿se da cuenta como el discurso cambia pero desde abajo desde la estructura? ahora nosotros tenemos que el día del debate la gente de izquierda tenemos que marcar diferencias con la gente de la derecha si la derecha dice que todo se soluciona con inhibidores y dando bala está bien esos son ellos pero la izquierda siempre ha sido joyosa siempre ha sido creativa siempre ha sido humana y tiene que proponer un discurso que nos distancie de la derecha no como ahora que somos la misma mierda que ellos Pedrito y eso que usted me está diciendo que muy fácilmente se puede interpretar de la forma que lo estaba mencionando no significa que usted deje de ser de izquierda y no significa que usted pueda seguir un proyecto país ¿verdad? yo a estas alturas de mi vida no sé si mire no sé si soy de izquierdas no sé si soy digno de esa distinción lo que sí le puedo decir es que sé que me falta poco por fortuna y que voy a seguir hasta el final tratando de armar ollas populares tratando de llevar brigadas médicas tratando de seguir en la oficina para niños víctimas de abuso sexual esa es la lucha en la que yo creo y voy a seguir criticando lo que me parece que hay que criticar a eso iba o sea no significa con esa crítica que no estemos a favor de un proyecto no hablo del correísmo no estoy hablando de eso estoy hablando de nuestros propios proyectos políticos y nuestros proyectos ciudadanos o sea el hecho de criticar el hecho de corregir o de reconocer errores o de interpelar al otro no significa que seamos menos y a eso voy con el tema de la política en Ecuador que cada vez que hablamos tenemos que tener ahora mucho cuidado con lo que decimos porque entonces se enoja el uno y se enoja el otro partido y se enoja esto y al final perdonen y yo bromeo con el tema de los borreguitos y todo eso pero ese no es mi objetivo no ese no es mi objetivo y no debería ser el de nadie ya últimamente las las personas que leemos un poquito hemos sido poco a poco doblegadas obligadas a callar porque los tontos se ofenden y lamentablemente los tantos son muchos y como decía Facundo ponen presidente Pedrito Granja con nosotros aquí en Ingobernables en este set que también se ha realizado para que nuestro perito estuviera aquí con nosotros pero bien feliz de que estés Pedro y que sigas haciendo todo lo que lo que están haciendo como grupo que eso es muy pero muy importante gracias tienes nuevas joyas próximamente si vamos a preparar unas para estamos esperando que termine la segunda vuelta porque nosotros aparecemos cuando los políticos se van hicimos una hace dos semanas que salió muy linda en Guayaquil por ahí yo comentaba entonces algunos panas me dicen Pedro no difundamos lo que estamos haciendo le digo claro pero es que lo que no se lo que no se se comenta no existe lo que no se comunica no existe y además porque necesitamos que alguien nos ayude sin embargo estamos tratando mi querida Londra con algunos panas de ser nosotros mismos autosuficientes que nosotros mismos vamos a meter el billete y no vamos a decir nada para que no se se politice de alguna forma claro claro pero vamos a seguir ya perfecto y esperemos ahora si participar en alguna de ellas porque cada vez que hay una algo tenemos que hacer usted siempre está ocupada siempre está corriendo de arriba abajo pero bueno Pedro Granja lo que ustedes querían para que vean que se hace de rogar se desesperar pero aquí está en ingobernable así que muchísimas gracias Pedrito y hay que seguir analizando no se me va a ir a Italia en ningún lado por ahora depende si siguen poniendo bombas tengo que irme corriendo ya está bien perfecto yo lo sigo así que gracias Pedrito y a todos mis ingobernables que están ahí viéndonos muchísimas gracias a ustedes también por suscribirse por ser parte de nuestras membresías por siempre aportar de cualquier lado donde nos estén viendo y sobre todo a la gente que está aquí en Ecuador peleando y luchando las gracias pero también a esos que se fueron que tuvieron que irse en algún momento que ahora en este momento también se están yendo gracias por sacar adelante a sus familias por seguir luchando por seguir peleando yo soy migrante y los entiendo así que vamos adelante sigamos confiando en que tal vez este país mejore aquí tienen a un ingobernable que va a hacer todo lo posible cada día por intentarlo como ustedes así que gracias y nos vemos en otro ingobernable chau Gracias por ver el video.